Aquí comienza La Combinación Perfecta TV La Combinación Perfecta TV Tercera temporada Por Delco Imagen Noticias, entrevistas, entretenimiento Quedate con nosotros y pasa un momento genial Con ustedes, sus conductores Toto y Facu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! O el sábado, ¿no? O el sábado estamos hablando de varios grados menos, porque está muy frío. No sé cuántos grados estará haciendo, pero no creo que esté haciendo más de 10 grados. No, no creería que está frío. Pero bueno, se va a sentir más los próximos días. Estos días, en un rato vamos a estar hablando cómo se va a ver el tiempo, cómo vamos a sentirlo. Mejor dicho, ahí está la cámara desde Colón. También viento sur. Mirá, viento también. Ahí está la bandera que te das cuenta en la bandera, el viento que corre, ¿no? Sí, y para qué lado va. También, ni hablar. Bueno, vamos a estar acompañándolos ahora a las 7 de la tarde. Ya en la cámara esa que estamos viendo de Colón, ya vemos que no hay tanta gente como había el último viernes, cuando la vimos, que estaba lindo, agradable. En el Mueche, bien abrigado, estaría linda. Pescando, pescando en el Mueche. Sí, pero ¿se puede chicar ahí? Sí, se puede. ¿Se puede? Ah, mirá. Había muchos autos, ¿te acordás que había gente que andaba caminando y todo? Hoy ya no hay tanto. Hay algunos autos que seguramente están pescando, ahí te están viendo los pescadores. Mirá vos. Atrás de las banderas de abajo, más chiquitas. Para los pescadores, y si no, debes estar acá trabajando en algún comercio ahí cercano. ¿Qué se pescar ahí, che? Bagres, bogas, seguramente. Sobre todo bagres, que ahí el amigo pasta sabe. Basta, vos que sabe en Colón, ¿qué se pesca más? ¿Lieja del lago o bagre? Bagres. Raya. Ah, mucha raya. En verano dice que pesca mucha raya. Sí, sí, la temporada, el verano y la raya en la raya. La ponzo no sé. La ponzo no sé. Che, bueno, vamos a meternos al piso, vamos a saludar a las casas comerciales que nos acompañan, a los profesionales. Yo me quedé con la campera, no sé si te he hecho cuenta. Ah, me acabo de... Estabas con frío. Me quedé con la campera. Estaba con frío hoy, Facu. Como así, mirá. ¿Cómo? ¿Qué dice? Ah, mirá. Le damos la bienvenida. Por ser la primera vez, obviamente. Pero, ah, bueno. Le damos la bienvenida a Carla Eidel, que es licenciada en nutrición. Felicitaciones, ya la habíamos saludado la vez pasada, que se había recibido. Sí, sí, dejála ahí en pantalla un cachito. Ahora le damos la bienvenida a Carla Eidel, perdón, licenciada en nutrición, que está la oficina de ella, está en calle Lagos en 161, acá a la vuelta del canal, amigo pasta. Lagos en 161, y por turnos, puedo comunicarte con ella, el 3445 440623. Carla Eidel, que es nutricionista, es licenciada en nutrición. No, vos estás bien, lo que pasa es que, claro. No, vos igual tendrías que ver un nutricionista pasta, porque vos no podés comer de todo. Vos podés, estás comiendo, pero no podés comer de todo. Porque en cualquier momento, ya sabés lo que va a pasar. Se nos va. Ya sabés. Bueno, Carlita, felicitaciones y bienvenida. Bienvenida a la combinación perfecta, gracias por confiar en nosotros. Y ojalá le vaya muy bien una joven también de aquí de la localidad. Que es bueno, ni hablar. Es verdad, porque muchos estudian y se quedan en su lugar de estudio, y otros cuestan por el pueblo. Pero a la larga está buenísimo. Están viniendo. Ni hablar, ni hablar. Les tira, les tira la localidad. Bienvenida, Carla. Le damos saludos a la gente de ACMER, Asociación Gremial del Magisterio Entre Ríos, Felia del Basavilbaso. Gracias, Municipio de Villa Mantero, gestión en Marniz. Gracias, el Mercado Carnicería y Verduradería en el acceso a Basavilbaso. Gracias, Atanos, dedicado a la electricidad y mecánica de tu vehículo, en Belgrano 370. Gracias, Óptica MG de Gabriela y Javier, lentes de contacto, lentes formulados, en Urquiza 189. Gracias, Marcos Gas, garrafa de 10, 15 y 45 kilos. Gracias, Despenza Santana. Ahora, Marcos, un día como hoy, el de mañana. ¿Sabes cómo? A full. Te cuento que yendo al local, te sale más barata la garrafa. Despenza Santana, frente a la Iglesia Católica. Gracias a Patita, que te ofrece churros, te ofrece tortas fritas, te ofrece rosquitas rellenas. Debemos decir que vendió todo hoy. Hoy vendió todo. Quisimos mandar vendido todo, pero ya había vendido todo. No había más. Ya está ahora. Gracias al Gran Porcino, venta de chacinados, carne de cerdo, carne de vaca, de pollo, 3445 45 65 23. Gracias, la más dejado de lado de la carne, ya ni te sale cómo nombrarlo. No me sale, me endurezco. Gracias a Dimol Muebles, Dieguito, que le mando un saludo grande, Neva Perón 636. Vi una cosa que estuvo subiendo el fin de semana impresionante. Lo de Diego, sin creerle los trabajos que hizo Diego. ¿Qué hace, perdón? Bueno, saludamos a la gente de PIJ, ventas de autos, 0 kilómetros usados, consignaciones. Acordate que estamos en esquina 25 de mayo y 9 de julio. Comunicate al 3445 45 65 23. Gracias Panadería de Santa Bárbara, la amiga Vale Ordoñez, que está en calle Mansur 160. Gracias a los locos de la carne, que están en calle Uchitel 480. Gracias Municipalidad de Baza Bilbaso, a la gestión de Hernán Bessel. Gracias Georgina Gudar, abogada, que atiende en Baza Bilbaso y en Villa Mantero. Pata, fíjate que al grupo Mandela los días que atiende Georgina Gudar en Baza Bilbaso y en Villa Mantero. Si querés ponerlo, los vamos pasando. Ya lo vamos diciendo igual. Los vamos diciendo, está en el grupo. El día jueves 19 de agosto, en Villa Mantero, a las 16 horas, va a ser así. Y el día miércoles, 18 de agosto, 9 horas, Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Baza Bilbaso. Vamos a recordar que el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales está frente a lo que es la centralidad urbana, el anfiteatro. Ahí está el Centro de Jubilados. Y el día miércoles, perdón, jueves 19, en Villa Mantero. En 9 de julio, 634. Excelente, ahí está. Jueves 19 de agosto, 16 horas, es muy importante a partir de las 16 horas. En 9 de julio, 634, en Villa Mantero. Podés atenderte acá y después el otro día ir para allá. Tranquilamente, si es que te quedó alguna duda, podés ir para allá. Tenés que saber, bueno, para pedir turnos, 342-5125-947. Eso es para reservar un turno. O tenés que llamar al Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales. Gracias, Fiambrería El Sueño, que está en Calle Alem y Urquiza, local número 3. Gracias, Rosenthal Tour, que te tengo que mandar los viajes, me olvido. Pastita, San Rafael, el 17 de septiembre, para ir a... Pedite unos días y vamos. San Rafael, Mendoza, 5 días... ¿Cómo? Es buena esa, ¿eh? Unos días son de fin de semana ya. Puedes llevar el dron. Sí, podés llevar el dron. 5 días, 3 noches, con media pensión, desayuno y cena incluido en este día, solo 17.400 pesos. Es impresionante, un regalo. Lo que es San Rafael, además, City Tour por la ciudad, visita a bodegas, fábricas de chocolates y alfajores. La verdad, los lugares más lindos de San Rafael los recorres. Además, tenés también la posibilidad de ir a Las Leñas, a conocer la nieve, en uno de los centros de esquí más importantes del país. Y también la posibilidad de hacer el Cañón de la Tuel, que es otro de los destinos tan lindos que tiene la Argentina. Es el Cañón de la Tuel, con sus represas, sus paisajes. Qué lindo. La verdad que es muy lindo. San Rafael, Mendoza, el 17 de septiembre, la salida. Estas recontratiempos todavía de notarte. Sí, sí, 17. Queda un mes y algo. Exactamente. Gracias a Estilo Industrial, Cocina Semi-Industriales a Precio de Fábrica. Gracias, delicias de la huerta. Ahí dejas que te cuento que me parece que empezó la producción del dulce leche. Ah, bien, 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 excelente. Así que, tu dulce leche con nuez, seguramente, si Aide no está mirando, que siempre nos mira, próximamente puede haber novedades. La que debe estar contenta, que me imagino, es Patri, por la apertura del consultorio de su hija y a la vez de que publicita acá. Exactamente, Patri, que no está. ¿Cómo? Patri siempre nos nega. Sí, saluda la mi pata también, que es compañero de trabajo. Claro, después pone la foto de lo que es la oficina, no sabés qué linda que es por dentro del lugar de Carlos. Muy buen trabajo. Para ubicarlo un poco, acá a la vuelta del canal. Acá a la vuelta, sí, lo nombramos hoy cuando estábamos dando la oportunidad. Acá a la vuelta del canal, las dos en 161, ahí está la amiga Carla Eidel, licenciada en nutrición, mirá qué lindo. Tiene la planta, bien verde, linda la planta. Sí, están ahí. En cualquier momento necesitamos asesoramiento técnico. Muy bueno el detalle de alcohol en gel arriba del lugar, siempre con sus cuidados. Y bueno, para toda la gente que necesita... Le va a ir muy bien, seguramente, le va a ir muy bien, sí. Bueno, también saludamos a la gente de SG Aberturas, que está en calle 25 de Mayo 105. Acordate que el horario de atención es de las 16 horas en adelante por la tarde en la oficina. Y por la mañana tenés que comunicarte al 3445-4750-79 y los chicos van a donde los solicites. Y gracias a Claudia Pereira, maestro mayor de obras, consultale a la amiga Claudia, que también nos mira, 3445-4577-45. Por cualquier consulta, acordate que sigue estando lo del crédito, los créditos para el gas. Ajá.